Y ahora Raidenmola subirá este clip. Dios se encarga de sus ángeles. No olvides al chico que quiso ser clipero, pero al final no lo fue. Un saludo a Ignus, aquel que tomó la decisión correcta. De hecho le he dado VIP, ¿vale? Ignus es VIP porque fue un tipo que dijo que quería ser clipero, pero al final dijo no. Mejor no. Mejor no. Vale, un saludo al hombre que tomó la decisión. Ignus Fireyard, mi puto padre.